Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No podía aceptar de pedirme así Por eso de rodillas pedí Por un ratito más ¿Por qué sigas aquí? ¿Por qué entre tanta gente nadie me hace tan feliz? Y si un día te vas Nunca te vas a ir Porque cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque soy parte de ti Oh, 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 oh